Y ya lo vamos, vamos a hacer la inclusiva, el esquisito para todo el mundo La 9.1.3, cada uno se acompaña, ándale papá El radio de la quintera, la conecta de guinera Me encuentro un chiquilín de chapis, la llevo un gallito, ándale papá Y a la voz siempre con mirada, da ya, pa ya, pa ya, pa ya Ándale bocho, la recua, la recua, la recua medio metro Taka 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 Eh, eh, habiéndote el paso de chavito mi mocho, mira mi richa Esa, 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 la doble S Siempre con sonido pirata, y le chame mi diátrica en sonido pirata Un tatuaje en las manos de sonido pirata, en la doble S Taka 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 Andale, meriometro Soy yazo bailando, meriometro Bebe leche, mocho, bebe leche Bebe leche, mocho, bebe leche Bebe leche, mocho, bebe leche A ver, meriometro Amiéntese el paso de la chaquetita Vá al estilo meriometro Jonathan Eh, 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 eh Eh, eh, eh Tacataca, tacataca, tacataca Tacataca, tacataca, tacataca Vamos a usar la escaseva Ya llegó mi roce Y todos los bismanos El pepetas Ya llegó el patrón de tronquins El tomate de pelotas El pavidas Siempre con pirata Ya presente la escaseva Las cámaras de ritmo urbano El famoso Jack El mami El belísimo Dani Oye, siempre con sonido pirata ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, es el sábado! ¡Ya llegamos! Y así lo reposamos Toda la mano y el chamal Los rebeldes Esa buena La china Ulises, el chava El pato El gato y el patín El gari Y el parte del famoso bordo ¡Vamos! ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cómo dice el patito Juan de Diopetro! ¡Cómo dice el patito Juan de Diopetro! ¡Obedece a tu mamá! ¡Eh, eh, y también a tu mamá! ¡Eh, eh, taca, 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 taca! ¡Ándale mis partes! ¡Toda la banda! ¡Eh, eh, eh! ¡No te pico una tarjeta! ¡Mucho menos una canción! Solo quiero que te reportes ¡Oiganización los cachobos! ¡Y toda la bandera cuña pera sonida! ¡Párate a jugar yo te ve! ¡Ándale medio metro! ¡Aviéntese por favor el paso del gallinazo medio metro! ¡Mira el gallinazo Richard! ¡Mira el gallinazo a medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para publicidad en marcha! ¡El único que va de los antirubes huelita! ¡El pirata, la salida y la pandita! ¡Y todos los internacionales mochilas! ¡El bus! ¡El bus! ¡El pequeño gallito! ¡El lobo y el tortura! ¡Echándose a vilar! ¡Ándale bocho! ¡Llego caritas, cuantas y mochitas! ¡Solidero ritmo urbano! ¡Equipo TV! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale bocho! ¡Vive leche bocho! ¡Vive leche bocho! ¡Vive leche bocho! ¡Vive leche bocho! ¡Vive leche! ¡Dónde anda la Cholotrina! ¡Dónde anda la Cholotrina! ¡Dónde está la exclusiva para el títere! ¡Equiel Mane! ¡Y toda la familia Ramírez! ¡Ándale! ¡Vendo, vendo! ¡Ya nos acompaña Chiquiceve! ¡Uh! ¡Vaya! 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 ¡Dónde andan tomates! ¡Tomates sin desborrachantes! ¡Ahí medio metro! ¡Eh! 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 Vamos a salir Guanajuato, Ana de Ramón, toda la gente de plaza para repassionar el ches, chuy bombas y todos sus cambiadores. Bueno más, el famoso Nero a esa ciudad mesa de padre B, la chonda. El paso del caballito permetro, el paso del caballito. Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera, cumbia mera, tequilera, que en la vela, que en la casa y en la pista. Toda la bandera, toda la bandera, cumbia mera. Cantinera de la piedra, blanca, piedra blanca, voy contigo un sonido que habla, Dios conmigo, yo con él. Dios conmigo, yo con delante, y del trante, y de amor, Xochitl, que nunca va a desaparecer el payaso. Manita la bella, payaso el 9-7, y el 12-13, en los opulares, en el barrio de la hospita. Ahí me demuestro, ahí me demuestro. El paso despedido, medio metro, ahí va el paso despedido con el medio metro. A medio metro. A medio metro. Taca, 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 taca. Quiero más, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. ¡A medio metro! Vamo'